La Escuela de Mundo El Señor es que no te vayas a la palabra y no te vayas a la palabra. Es que te vayas a la palabra. No te vayas a la palabra. No te vayas a la palabra. Es que te vayas a la palabra. en este caso, son los que estos son... ... que no se nos matan a Jesús. Jesús es vencido en Chile. El que les dice que a su hijo se nos enganchan. Adiós. Leves a nosotros. ¡Y también el Jesús! ¡Raví! No ahí están los que nos matan. ¡¿Eso es lo que está bien?! Jesús es el hijo. ¡El hijo es que nos quiera! El Señor es que no lo hiciste, pero no tiene que mantenerse. Chanchiwa, oa numpua o mukao que es nontona, pues siocat kake emes nawi oras teotlaki. Andres, nigniwin Simón Pedro. Yes, emes no nome en tleno nevke jicuitlapan jesús, isquakokikak tlenoquisto en juan tlacuatekani. Yes, anima noctemo, wano kásik nigniw Simón, wano kilwi. Yot kásik es el mesías. Nontlasto lictos niki, Christos temakishtani. Andres, okuikakin Simón y nabakin jesús. Isquakink jesús o kitakin Simón, wano kilwi. Toatzinton Simón, tonikonewin Juan, motoka iski kefas. Nontlastol ictos niki Pedro, nosotitl. Ualimostik, jesús o kinikiyas galilea, wano kásikin felipe, wano kilwi. Shukinoan. Felipe jopo wia itishnaltipel Betzaida, kampa opo wia no iukkin Pedro, wano andres. Felipe jopo wia itishnaltipel Nathanael, wano kilwi. Iot kásik e nakein Moises o kikin lo kipi etlingwitz. Wano iuskinti otanavatane. Igen jesús, nikoneon jose, nakein pui Nazaret. Nathanael o kisto. Masitich Nazaret, wili sitla kualikisas. Felipe jopo wna ankili. Shunwiki wa shkonita. Nathanael o kisto. Iki jesús o kitak Nathanael o wala to yeinawak, o kisto. Iki jesú kakak nikakasemilawak israelita. Iki jie hamukat kislakatilis. Nathanael o kistlani. Iki jenit. Aswos kak murmudukieni. Iki jesús o klantilis. Csiri walipi indi. Via tansom ambas konnteee inpilele, via tansom nitra, qui ejde cakusap ditza. Nathanael o kistlani. Iki jesús, nikpo yo. Iki jesus o klantilis. O kistlani nariznih patates fon šaccala, Short. Iki jesús o klantilis. Iki jesús o klantilis. Y que vivimos en un país. Elause es que nos vamos a decir. Y no dijo que nos llevamos en el río. Nosotros nos vamos a invitar a la tierra. Nos vamos a invadirnos a las dominadas. Estamos viviendo en un país donde nos vamos a ir. y tlancado al dios, tlescos que juan timos que jipan y con evintlácatl.